Música Esta va a ser la sensación del 2014 Tranquilito No me compares, se recupere Eso, mira que linda Ella me hace parir ¿Te voy a usar a mi mamá? ¡No, no, no! ¡Te voy a usar a mi mamá! Si te voy a comprar No, no, no me alejalo Ya Mira, mira, mira ¿Te voy a usar a mi mamá? Música ¿Quién es? ¡No! Música 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 ¡Suscríbete al canal! Yo creo que el que entró se comió al hombro de la hija. ¡Vale, compétela! ¡Pura pega, pura pega! Esto es lo mínimo que puedes hacer, así que adelante. Permiso, permiso. Si uno le está prometiendo algo al niño, obviamente que hay que cumplirlo, porque la desilusión de un niño es mucho más grande que un adulto. ¿La una de cada uno? Tú primero empujo a ella. ¡Bueno, ¿y qué pasa? ¡Oh! El original, pero está averiado. Yo sé que no es la forma de comprarle un juego a un niño para tapar la boca. No tiene sentido eso. El ensayo estaba bien, tal cual. Él fue honesto y como mamá, como me quiere tanto, me quiere proteger. Obviamente que me va a decir las cosas como son. Así que no, no se compran los niños. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Oye, ¿pero qué es lo que eso le va a dar regalo a este hueón? Este hueón me acusó, güey. No, si no me acusaste. No. Pero dime la verdad, ¿me acusaste o no? No, dijo la verdad. Nunca me acusan, ¿cierto? Dijo la verdad. Dije que no. Dije que no. Pero... Pero en el futuro... Leo... A ver si empezáis a adivinar lo que puede ser. Oye, le queda menos apretado el... No, le va a tirar los pelitos. ¡Ah! ¿Viste? ¿De qué es esa? ¿De qué es eso? Sí, ya sé. A los niños no se les puede comprar. Ni con juguete ni con dinero. Pero lo importante para mí es que tampoco se les puede dejar de cumplir una promesa. A ver. Sí, yo quería la cuatro. A ver, no, yo parece que... Parece que le compró la tres. Sí, parece que fue la tres. ¡Cuatro! ¡Oh! Un abrazo a ti. Fue bravo, quédate callado para la próxima, cabrón. Teo. El tío Pancho compió su palabra. Voy a jugar. Se vistió Spiderman. El tío se la jugó. Voy a jugar. Sí, para que no nos pillen. Hay que rescatar lo bueno. Y esta vez... El señor Francisco Guzmán... Compadre. Pasé yo piola. Pasó el piola. ¡Pum! A ver, enchúfalo... Enchúfalo, Ronnie. Pero ahí. Ah, Ronnie, no sabes, enchúfalo. No sabes, enchúfalo. No sabes, enchúfalo. ¡Papá! ¿Qué me lo haces, po'? ¡Papá, yo soy un niño! ¡No, chupalo! ¡No, papá! Estaba embarazada y la hombra araña. ¡Nada! Oh, igual que alivio tener esta hueváfora. Hola, Antonio. ¡Uh! ¿Para qué? Hola. Buena, por parito. ¿Ya? Pues sí, lo voy, pues bueno. ¿Qué negocio es? Es bueno, bueno. No, le voy al tiro. Le voy al tiro, oye. Ya, papito. Ya, no veo más. No, voy al tiro. Espérame. Te voy. Te voy. ¿Y te puedo creer que te voy? El Antonio me dice que tengo... O sea, hay un negocio y le gustaría que estuviera ahí. Oye, nada que ver la cuestión. ¿Aló? Oye, weón, que... me has rotado la nostalgia, weón. Así como... ves la casa, weón, está vacía, esta huevá está hecha... Mierda. O sea, se siente... raro, weón. Me acordé cuando le propuse que la pensara, weón, que se quiera aquí, que estábamos para allá y para acá los dos. Ellas viendo allá, no sé, weón. La Estefi. Los niños en la casa, weón. ¿Verdad? Así... ¿Quién le gustaría estar aquí? ¿Verdad? Un mes. ¿Dú ves que estando aquí un mes? Pues en familia. Me hace fuerte, pero no es así. Es complicado. Es imposible. Los amigos que se lo han dejó. Se el punto. ¿Vadó? Me Civilidad. Si no estaremos en un poco tiempo. Ya, no, es no difícil. Solo una llamada. Vamos en un mes, pero es muy importante. Y ahora, me encuentro que me llenaré a mi. ¿Gó bien? ¿Necesitas responder a amas? No, me preocupes, porque creo que es genial. Yo no entiendo a tu papá No sé si lo hace de pesado, rebelde, no sé Y que igual da lato porque como que nunca veo al papá y eso Y nunca he estado con él Créeme que yo sé, porque te veo Que anda ahí en tu mundo y tu papá, tú sabes Igual a mí me gustaría que, no sé, que me acompañara el primer día ¿Primer día de qué? ¿De colegio? No, es que quiero que me expliquen al fútbol de la Universidad de la U ¿Quieres empezar? Sí ¿Comenzó ese mes y tú? Pucha, sería ideal, pero yo no sé cómo hacerlo, mi amor O sea, yo podría hablar con tu papá Que empiecen a... No sé, por un equipo fútbol, es que yo no cacho muchas de esas cosas Uy, sería bacán Ya, pues, hagamos una cosa, yo voy a hablar con tu papá De que tú querías estar más con él, ¿qué mejor? Estar más con él Que me acompañe por el fin de semana Eso O no sé, si es la semana o el fin de semana Adiós, niños ¡Vamos, chile, mía! Primer tiempo, salgo corriendo contra el viento Hambriento, como un animal, voy sediento No miento, veo a mi enemigo, me concentro En el primer gol y es lo único que pienso ¿A dónde acá? ¿Aquí en la... ¿En serio? Pero entra, pues entra, parece que está abierto, Juan ¿Qué pasa? No voy a entrar, está todo, está... Acá se abandonaste, tal cual Hoy no me hagan caminar rápido No, no me hagan caminar, pero es que me estoy cuidando, ¿no? Si yo por mí empezara a correr Adelante, por favor Yo creo lo siguiente Por alguna razón, asociada a tus promesas, básicamente De portarte bien, del matrimonio, de aquí, de allá Con ejemplos de Marío, digo, artilo Pero es que todos esos ejemplos de Marío Económicamente nos repercuten de forma negativa ¿No nos ha ido tan bien? ¿Cómo nos iba? ¿Cuándo de Inventa era más buena o más huevo? Tenemos dos cosas que tenemos botadas Esta casa Y hablaste Pero que no, usted es fácil, si después me... No, bueno, se la pasa nada Ustedes saben que yo estaba tan cerca de separarme Pues vale, lo vamos a tratar todo profesionalmente Se trata de lo siguiente, déjame explicar Un montón de gente que me preguntaron Una agencia de despedidas de solteros Pancho, pero no, tranquilo Ay, encima viene ese huevón ¿Sí? Ya Pancho, ya, pasa Mi, este huevón Ah, no Ya A los huevones fundidos Pero Rey, que tal Huevón, me pilla, va a quedar la cagá Huevón, va a quedar la cagá Hoy, huevón, pesado Vamos a hacer un casting porque No está Pero si quería ser por ver al Black Están todas contratadas No puedo mentirle a usted Que se me paró El corazón Al ver ese equipo Con el cual Francisco Cupano venía Entonces, usted tiene que llamar A la primera participante Espera, espera, espera Que estaba viendo esta voz Y se me ocurre que ¿Puedo ser yo el costurero? Yo le voy a tomar las medidas chiquillas Solamente un casting, compadre Tomar un poco de medidas A lo más Se presenta una vueltecita La modelá Y vuelve a su puesto Hola, mi nombre es Romina Martínez Se llamo Connie Alejandro Ortega Mi nombre es Katerin Sí, sí, caracoles Hola, ¿te gusta? Sí, perfecto Pero a mí haces un poquito más ¿Un poquito más? Oh, ven a sacar las chucas Ya, mi nombre es Valesca Gallardo Tengo 23 años Oh, compadre A ver, espérate ¡Contratada! Oye, ¿usted tiene paperas? Hola, mi nombre es Romina Martínez Y tengo 19 años 19 años Sí Pero igual nos van a meter presos ¿Podría decir sus medidas cuáles son, por favor? ¿Sabés qué? Mira, Cacha, mira Mira, se me fue el dolor Mira Puedo medirla, ¿eh? A ver, vamos a ver 86 ¿Va a ver acá? La medida se toma acá Primero es el que hacía un casting Ah, 95 Oiga Hola Me llamo Connie Relájese ya Sí Ya me voy Ahí Y el celular En el bolsillo ¿Ah? Y el celular Oiga, concentremos en la niña, por favor Después me tomas la media si quieres 88 Bien 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 Y Instagram Ay, no, esta prima yo la conozco Probando, probando No, esta prima, esta Prueblo todo lo que quieras Prueblo, prueblo Mi nombre es Katerin 23 Ah, pero está Perfecto Vamos a hacerle una prueba a mi prima Que yo creo que está precalificada Con comportamiento lúdico Yo creo que mi prima está precalificada Mi hijo, prima Lo siento mucho Claro Sin miedo Me gustaría ver un baile tal cual De despedida soltero Es el soltero Está increíble A ellas dos me gustaría verlas con él No porque yo soy Juan Y yo me sentado kind of me sentado yo Ya, ya, díelo nomas Vamos Ey, 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 Contratadas, Contratadas ¡Más sexy! ¡Más sexy! ¡Más sexy! ¡Vamos, Javier! ¡Eso! ¡Aja! ¡Sentadita! 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 ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¿Partó la sumergida, Javier? ¿Sabés que estoy curioso? Ahí viene ella. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Ortega. Alejandra Ortega. ¡Eso! Un baile censurado. Usted representa su apellido al 100%, mi amor. Pero se pasó, se pasó. Ortega. Hola. Aquí al lado. ¿Dicen? Oiga, ¿sabe qué? No puedo dejar de tomarle las medidas. Permiso, señor Toro. O sea, Guzmán. ¡Chique, chique, chique, chique! Ya, ya, ya. ¿89? ¡Ajá! 89, por favor, anoten. ¡Bravo, bravo! Vamos a tomar la cintura primero, ¿ya? ¡Oiga! 64. ¡Ajá! 89, 69, no, perdón. 64, casi. Y ahora viene lo importante, digamos, para los señores que están allá, ¿ah? ¿Por qué le cayó algo, mi amor? Recúzalo, está ahí. Sí, parece que se le cayó algo. Espérense. Ahí está, ahí está. Justito. Justo estaba tomando la medida, se tal hizo. Ven que se le puede perder. Oiga, 93. Oiga, 93. Oiga, se pasó. Gracias. Ha llegado el momento. ¡Uh! De elegir. Nosotros vamos a deliberar en el evento que no estemos 100% de acuerdo, en las que tenemos que elegir, que son cinco para empezar. Tienen que dejar todos sus datos, especialmente un correo electrónico donde poder facilitar la comunicación. Y nosotros las vamos a llamar. Fue difícil, ¿ah? Fue muy difícil. ¿Quién era, Romina Martínez? ¿Quién era? Usted. ¿Y Vale Gallardo? ¿Se pueden dar vuelta un poquito a las dos? Se lo olvidaron. Una cosita. Bueno, yo digo, ella, ella y ella. Por decisión de Antonio y de Francisco, quedaron todas. O fue mi decisión, simpática, se pasaron. Gracias, corazón. Te pasaron. Chau. Chau. Ah, llegaste. Y como que fue? ¿No muy bien? No, no, no. No le quise decir a la Antonio así, bro. Oye, si todas las ideas de negocio son bienvenidas, pero no, no, no me gustó mucho la idea. Hablé con la Eva. Ella quiere empezar el fútbol. ¿La puede ayudar en eso? ¿Meterla al fútbol? Sí. La idea era más que nada que ella se quería acercarse a ti. Ella quería hacer algo contigo. Ya que tú entras y salís, entras y salís, entonces yo recuerdo que debería ir poner un poquito más de atención. Una de las intereses que tiene es el fútbol. ¿Dónde está? Está ahí afuera. No puedo negar que esto se lo debo a Dios. Se lo debo a Dios. Elita, venga. ¿Por qué no me había dicho la del fútbol? ¿La del fútbol? No, es que como vi que estaba ahí ocupado y además está ahí como no tan recuperado todavía. Yo estoy recuperado, estoy listo. ¿Sabes qué? Yo te guiaría cuando, pero cuando está en Valparaíso. Ok. Sé que me hubiera costado, pero en serio, yo voy a hacerlo, pero entonces te digo, pero tienes que ir. Sí. ¿Por qué no me hubiera dicho la del fútbol? Es que no quiero molestarte, porque estás ahí recuperándote y estás ahí encima trabajando. ¿Qué sal? ¿Ah? Hay lo de a un. Ah, cigarro. ¿Huele? ¿No estás fumando acá? Mira cómo tienen acá. ¿Ah? Leito. ¿Estás ahí fumando? Estoy fumando. ¿Y qué es lo que es? Esto está lleno de cigarros. ¿Y está la mesa embarrada? Estás hirviendo acá. La perra negrita, ¿sabes qué hizo? ¿Cómo? ¿Por qué todo hizo cama? En la cama de la cama. Permiso. Ah, no. Esto no puede ser. Estefi, necesito hablar contigo. ¿Por qué? No, tenemos que hablar. No, estoy durmiendo. Bueno, ¿podís bajar, por favor, un ratito? Ya. Está ahí, ven. Leo, ven. Leo, ven ahora. ¿Podrías bajar, por favor? Necesitamos hablar. ¿Qué? Ahora. ¿Qué pasa? Ahora. ¿Qué cosa? Las tefis también. ¿Qué? Baja ahora. ¿Es ahí? Necesitamos hablar. Esto es inaceptable. Señora Marcela, ¿usted me puede explicar esto? Porque yo no entiendo. Yo lo siento, niños, pero lo tengo que decir. En buena, ellos ya están grandes. Ellos no me han ayudado en nada. O sea, ellos ocupan las cosas y las dejan ahí. Subimos a los dormitorios también a hacer aseo. Vemos que aquí está el perro. Vemos que la misma comida también está la vuelta. Los mojones y los meados se están viendo, pero... Bueno, eso es mi pieza. ¿Más que claro? Ah, entonces no importa, porque si tenés mojones, es tu pieza. Está ok, porque es tu pieza. No, porque yo lo recojo y después limpio. ¿Lo recoges tú? ¿Es verdad eso? Sí, pico algo mojón ahora. De ahí te lo recojo yo. Bueno, pero los fines de semana lo recojo yo. Y que también nos perjudica a nosotros porque nosotros mantenemos la limpieza y nos llega la jefa o don Leo y vea el desorden y pensará que nosotros no hacemos las cosas. Por favor, le ruego que hagan otro intento. ¿Ya? Así que empiecen a recoger este desorden. Esto ocupe ya no. Te voy a salvar. ¡Gaz, caray! Yo no creo que resultó esto. A mí igual me adelantan cómo decirle las cosas a los chiquillos porque se la toman a mal y todo. Pues yo no entiendo cómo puede aguantar el dolor. Te lo juro, no puedo. No puedo entender eso. Hola, hija. ¿No te vas a llevar donde Messi? ¿No te vas a llevar donde Messi, boluda? Qué entretenido, ¿eh? ¿Te cuento que yo jugaba a la atleta cuando chico? Yo jugaba a la banca. Por eso me dicen San Pobre. Oye, pero es mi compadre. ¿No me creí? Mira. ¿Quién está ahí? Mira. Ah. Ah. Mira, capaz que termine yo siendo el entrenador acá. Yo te voy y quedando ahí de fuera de la cancha. Hola, mamá. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Pechocha? ¿Qué estás diciendo vos? Voy a un camino donde no sé dónde estoy. La voy a llevar a una, para inscribirla en un equipo de fútbol. Qué rico. Es lo que quería ahí. Sí. Sí, porque yo no la pescaba nunca. No, pues si que ella le gusta jugar a la pelota, si sabés que no salió Marimar. Oiga. Ya. Ya, cuídese. ¿Cómo que te quiero mucho? Ya, chao. Ya, chao, chao. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenido. Mi hija es fanática del fútbol. ¿Ya? ¿Y de la U, supongo? Sí. Ah, bueno. De la U. O sea, estamos bien, entonces. Yo, porque la quiero mucho, vengo para acá. ¿Me parece? Porque, o sea, es un wonder, querida, claro. Queremos ver la posibilidad de inscribirla en algún... Claro, eso. Las actividades son mixtas. No es tanta la demanda de niñas como para poder hacer una categoría solo de mujeres. Alumna nueva. Hola. Para que la lleve a la categoría. Hola. Hola, encantado. Hola. Hola, Leo. Hola, nena. Hola. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Venido a jugar, a pasarlo bien? ¿Qué? Vamos a ir a la cucha. Bienvenida. Que lo pases bien, que disfruta. Un aplauso para Eva, que se integra el día de hoy a la escuela de fútbol con nosotros y va a participar de la clase desde hoy. Vamos. Esto se gana con sudor. Vamos. Se gana con puro corazón. Vamos. Sonado representa tu color. Revelate, demóchale que tú eres el campeón. Chile, vamos Chile, por la fuerza obrar la ló. Chile, Chile. Mira, no me quiero meter ahí, porque si no... Porque tu gacha es que mixta te recuerda a Alexis Sancho. Está un polo. No le contía a nadie, ¿sí? Ya, voy a tener que salir al segundo tiempo yo. Papá, ya, va. Reguérdala, decimita al papá. Ya. Se gana con puro corazón. Sonado representa tu color. Revelate, demóchale que tú eres el campeón. Chile, vamos Chile. Jefe, ¿qué le ha parecido? Bien. ¿Ha disfrutado? Sí. La finalidad es que juegue, lo pase bien, disfrute, conozca nuevos amigos. Ya, muchas gracias, jefe. ¿Cuál es la zona de perdón? Lucho Valenzuela. Lucho Valenzuela. ¿Ya? Un gusto. Encantado campeón. Gracias a Lucho. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Gracias. Chao, chao. Vamos. ¿Qué te puede, L'Oreal? No hiciste nada de los pasos que te dije. Ese, que le enseñé a Alexis Sánchez y yo. Callate. Ya fue. Ya, pues. La dejé como Messi. Está impegable, está lista para el Mundial. No, que le gustó, para a mí, para que vos. ¿No sabés quién es Messi? De un primo hermano de Argentina, del otro lado de la bordelina. ¿Y lo demás? El leíto está en su pieza. No sé dónde está la tenia. No sé dónde está la tenia. Todos los sábados, de once y media a una en la tarde. Y había una niñita más, la Maca. Así que no está sola como mujer. Ah, con la sola de un ta. Pero a él le gustó. Vaya, el leíto, ¿por qué? Que está encerrado, ¿no? No, no sé. Es que yo estaba arreglando acá hasta abajo. Él está arriba. ¿A dónde está ese condenado? Quiero darle besito. ¡Lito! ¡Guachito! 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 Esta guapa está pasada, caca. No, es que... Yo no lo haré. Mira esta guapa. ¿Y por qué me he limpiado, guapa? Eh... No he tenido tiempo. ¿Qué ha pasado? Esta guapa está ahí fumando. ¡Shh! ¡Ya, silencio! Silencio. Está ahí fumando. Mira, mira esta guapa. ¿Qué te dije yo? ¿Cuáles fueron las reglas de esta casa? ¿Qué te dije yo? Los perros afuera. Número uno, están estos hueones acá dentro. Está toda la caca. Mira esta hueona. ¿El Tyson qué? Yo lo vi abajo antes de subir acá. ¿En la cocina, guapa? Para lo más, pero no es la pieza, guapa. Te dije, rompe paga. Vamos a ver cómo queda la alfombra después, hueón. Bueno, yo lo limpio después. Dije que no quiero los perros dentro, y mira, guapa. Esqueroso esta hueona. Seguí fumando dentro de la casa. No, pero eso de los cigarros fue de la vez que la Marcela me vio. Ah, o sea que tú sabías ahí esta, guapa. ¿Tú lo estás ahí dejando fumar dentro de la casa? No, pero ella también, o sea, me retó. Pero fue de ahí, yo no lo movío. Pero fue muy buena noche que era... Mira, cuando chico quizás te podía hasta quitar un computador, pero no sirve nada. Este hueón no entiende. Vos soy bueno para ver de repente su mesadita, su cosita así. Cagaste, hueón. Ahora, querés comprarte un cigarro, cómpratelos vos. Vamos a ver dónde sacáis plata ahora. Leito parece que se le olvidó todo. Parece que le sacó el chip y dijo vamos a ver uno nuevo y aquí no ha pasado nada. Y el papá no existe. Porque cuando entro a su habitación me doy cuenta que no está cumpliendo con nada de las reglas. Es cosa de echar para atrás y ver bien y fijarse tal cual. Si no me quedo con nueve o diez reglas que le había puesto. Pero la cosa es que él no se acuerda cuando llegamos a esta casa. Lo voy a decir que hay que hacerlo, recordar a ti. ¿A dónde vamos? Pues yo tengo unas instrucciones que tengo que cumplir. Y lo único que tengo es que llevarles. Su papá es bien loco. Siempre van a hacer sus tonteras. Atención, familia Méndez. Les tengo que dar una información muy importante. Ustedes mirar hacia este costado e entenderán el motivo de este viaje sorpresa. Que luego en tierra su padre les explicará muy bien. Ahora, por favor, guarden silencio y nos disponemos a terrorizar. ¿Y el papá? ¿Y el papá? ¿Y el papá? ¿Veis parcela? ¿Qué hace en esta casa? Claro que lo voy a matar. Entre más viejo, más loco. ¿Qué les pareció? ¿Qué hiciste, papá? ¿Le gustó el viaje? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está. Su nueva casa. Ya. Baste, por favor. Porque me parece que voy a matar a alguien. ¡Esto era todo! Voy a matar a alguien. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! - ¡Venga, vieja! Esta es mi pieza. Oh, qué linda. ¡Buen trabajo! Oye, yo iba a estar enfermo por hacer esto, por Uds. ¡¿Yo?! Evita ese es su habitacion. Vamos a ir a una parte muy importante de este día Vamos al límite Regla número uno Perros fuera de la casa Esta casa es arrendada Entonces como no es nuestra y arrendada O sea, si vamos a romper una alfombra o esto nos podrán la garantía Regla número dos No se fuma dentro de la casa Y ahí dijo, número dos Sin fumar la casa Y al lado de una ventana así abierta Tampoco porque yo no fumo Y siento el olor lejos No, entiendan, casa arrendada No nuestra No, que yo dije, yo sí, sí tengo una razón, sí, sí Leo fue el que discutió más Que era como los perros Tienen que dormir en la casa Porque no podemos fumar arriba Número tres Esai duerme en su cama Está bueno ya Pasado potito de linda con la mamá ¿Cierto papito? Porque es papita grande, ¿cierto? Sí, muy bien Esai duerme en la cama Número cuatro Nadie ¿Nadie qué? Sale De esta casa Sin permiso Sin permiso No solo sin permiso Espérate, yo también te voy a pedir permiso Siempre Mira, mira esto, mía Me pertenece Ah, entonces tú también Obvio Si es que encuentro el teléfono Esto va para la cocina Para Ronnie Cocina Cocina es con C ¿Qué pasa? Ah, que la hice al revés La hice al revés La hice al revés Me da orgullo, hijo Te estaba probando Si estáis pila Las habitaciones Las habitaciones Limpias Es con Z ¿O estoy guayando? Papá, me estoy guayando Limpias es con S Luego tenemos que terminar el colegio Si no, este es el resultado Ya pasé Cuando yo llegué a mi trabajo Me gustaría ver la cama hecha Y Yo creo que por ahí vamos bien Si se me ocurre algo Pero ya me lo voy a agregar Ya, stop Ahora quiero dar opiniones Ya, cada uno Yo empiezo La opinión es de los ocho puntos Y fui yo Punto uno Perro fuera de la casa Dice ahí Yo duermo con los perros Si quieres puedes estar todo el día afuera Yo no tengo ningún problema Pero yo duermo con ellos Ellos están acostumbrados a dormir conmigo ¿Quieres dormir con el perro? Yo duermo Siempre he dormido con los perros Si tú quieres ser rebelde Y no cumplir esto La consecuencia es pagar los daños Alfombra rota, alfombra apagada Puerta rota, puerta apagada Bueno Perfecto Estamos todos claros aquí La más linda es esta, mira La número 10 ¿Qué dice? ¡Temi, ven acá! ¡Me están llamando! ¡Temi, ven acá! Cuando dijo se regla Creo que intentó apuntar con el de a mí Entonces me quedé callada Así sonrida y ya piola Y después me hizo pregunta Y le respondió Lo que tenía que hacer Yo creo que todos sabemos quién No ha cumplido Con algo que todos El resto ha cumplido Ya, Eva No te lo hayan acabado Ya, Evita Ahora nos puede explicar A todos nosotros Cuál es la verdadera razón El por qué Ya que Digámoslo tal cual Mi querida hija Tomó el paso De su primer Pololeo ¿Por qué no está aquí ese tiñito? Porque no lo veo de un lado No, 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 no veo Es una de mi culpa Porque él no quiere Le da miedo ¿Y tú Polola? ¿Cuándo la empecé a extraer? Sí, él está ahí ¡Pero Polola! ¡No me deja! Nada más ¿Estamos claros? Y así en las negras De la casa No puedo negar Que esto se lo debo a Dios Se lo debo a Dios Leo Vamos Eva ¿Estás lista? Vamos Primos Aquí vamos A todos con cintura Ayer aterrizaron 10 para 9, ¿verdad? 10 para 9 ¿Dónde se van a escalar? Madrid Ah, ahí está Liberia 55 Confirmado Pero eso 5 para las 10, huevón Sí Sí ¿Seguro ahora qué es? A mí me dijeron que pensaba 10 para las 9 Hasta 50 Beneficial Hasta 50 Papá, ¿en qué vuelo venían? No, dice París No, 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 hueá, papá París París, ahí está Ahí está, el 0-4 El 4-0-6 Empresa a las 10 para el 5 para las 10 ¿Qué es que nos dio la hora? Papá 10 Diez Diez y media Once Once y media Nada Todavía no llega nadie Harto de años que no nos veíamos, están mucho más grandes los primos Uno tiene 18, el otro tiene 15 Casi la misma edad de nosotros Y hoy es ni Eugenio, ni Eugenio Otra Nadal amus No". ¿De la ¿Es que vamos a ir tú? Sí, ahí Sí, es una ¿Cuál green como parte? 10 i 9. ¡Ah! Ni kom 10, 10. Vi var här 9, vi var upp. ¿Verdad? 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 Estoy muy contento porque si muy bien me gusta y tengo a toda mi familia reunida, se juntó aún más. ¡Me cago los chicos! Hola papito, ¿cómo tú lo viste? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Qué rico. Hola mi papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te veo bien? Sí, bien. Lo especial de esto, que son mis dos sobrinos, hijos de mi querido hermano Marcelo Méndez, y le dio la oportunidad a sus hijos de venir para acá a Chile. ¿Y la mamá y el papá están bien? Sí, están bien. Además estaba un poco triste. Ah, sí, claro, que nunca nos acostumbra. Sí. Pero ya, tía Jani, ya, soy el mambo. Tu papá me encargó que lo llevara para el paraíso, que le mostrara donde él nació, Marcelo, con su papá. Para que vean en el cajón de manzana que dormía. ¡Ah! Bueno, salud, porque por fin llegaron los niños. Porque empieza el mambo. ¡El desorden! ¡El desorden! Nada de desorden aquí. Todo acostado a las nueve de la noche. ¡Ah! Salud, hijo. Bienvenido, papito. Yo tengo que ir a mostrarles el paraíso, ¿ah? Para que quede claro. Yo tengo el río. ¡Vamos! 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 Me aseguré que hacer filete. No, mira, si de hecho tengo... Yo ya armé una cuestión. Yo ya armé una cuestión. ¡Cacha atenta! Combo 1, compadre. Combo 1, 5 minas, barabierto, piscina, más baile del caño. Un buen baile del caño así, ¿ah? Ya. Bueno, está buena esa. No, 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 estamos en la despedida. Tranquilo, después no me va. Combo 3, el Goblet. ¿Ya? 10 minas, barabierto, piscina, con espuma, asado, un toro. ¿Ya? Aquí mi compadre te lo puede explicar mejor. ¿Es bueno o no es bueno? Y lo vieron. No, hombre. ¡Eso es tu compadre! ¡Eso es tu compadre! Baile del caño en toples de Domino. No, no, si son los cómbolos que te hagas por compadre. Y este, el BIP, compadre, es a propio riesgo. Por eso le puse así, que suena chistoso, pero es verdad. Tú mismo has sido una selección de lo mejor de acá. más una par de sorpresas que una par de sorpresas de los dueños gerentes de la empresa que somos nosotros imagínate quién tiene mejor service que dismen nosotros tuvimos una muy buena experiencia con la despedida de mi compadre yo quiero algo así para mi amigo con la despedida tuya pero es que bueno mira no todos lo dicen o lo muestran pero es la que es nomás es una despedida de soltero no nos engañemos igual la tiene que pasar bien bien por ejemplo se fue al chancho festejando este mal transporte porque nosotros pasamos por un miedo que te cagáis al menos yo que me iba a casar entonces cualquier cosa todo lo llamo peinadito vestido la vi papi la vi te la recomiendo me manda el correo con eso mismo si 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 yo te mando todo y yo lo converse con mi amigo en cuanto tiempo menos que tienen una respuesta si tienen las lucas o no las tiendas me mandan el mail y yo me junto con mi amigo por ser primero que no se va a arrepentir no 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 se fue el color mejor así que el toro compadre le vamos a echar pasadina oye tiene que tener toro y espuma el toro va a tirar espuma oye ya sé que es nuestro amigo y todo pero hay que me dar de espada hermano porque yo te digo yo ya hablé con él y el hueón me dijo no si mis amigos son guanes de luz que la hueá y tenemos que formalizar el negocio tenemos que contar cuantos vamos a contar nunca nooo leo si nunca no va a poder ser hueón no ah tu queres decirle a la nabel todo esta hueá pero hueón no podemos hacerlo siempre escondido oiga compañero que empezó este negocio usted ya mi amor olvídate no canto más lady no canto más esto pero si soy en ficción de despellozado prefiero seguir cantando la idioma papá ya papito bueno veámoslo decidámoslo bien por día pero no hay que no te mandí más carajo estoy más tranquilo que mientras que queremos hablar contigo aburrido, no estamos haciendo nada, tú cachais que la otra casa está botada, la ex casa. Estaba pensando que podríamos agarrar unos parlantes y armar algo ahí, con los primos, así como la bienvenida, no sé, pues aparte, igual podríamos ganar lucas con la cosa. ¿Tú decides hacerlo atrás de las paldas del papá? Sí, pues, obvio. ¿O quieres que él sepa? ¿Cuántas cosas nos hemos hecho atrás de sus paldas? No, si eso es verdad, pero siempre nos pillan los cabos. No, pero esta no. ¿Vendría las llaves? Eso te iba a preguntar a ti, porque estábamos pensando en eso con una semilla. Pero puede saltar el muro, por todo. No, si, teniendo las llaves por tonta, porque no necesitábamos la casa, necesitábamos la vecina. Sí, por favor. Yo no entiendo, yo no entiendo, tú buscala. ¿Qué hacen ustedes hoy? No. Hola, Marce, ¿cómo estáis? Hola. ¿Estás enfermo? No. No, tiene flojera. Ya, pues, ahí, vamos a comer. ¿Tomemos aire libre? No. ¿Eres seco? Ven. ¿Ya, qué pasa? Eh, no, pues, queríamos estar contigo en todo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya, si no almorzáis ahora, voy a llamar a tu papá. Anda, Carlos, tú. Oye, es que le llaman para almorzar y no quiere. ¿Quieres jugar? Sí. Con él a almorzar ahora mismo. Hijo, es súper tarde. ¿Vamos a la cocina? Ya, ya, los tengo que dejar. Sí, ok. Chao. Le voy a ir a comer. Lo que queráis. Sentemos los primos. Pasan. Esto, si los pillan, los vamos a... Oh, gracias. No, no, si los pillan, no crees que los pillen. ¿Por qué nos podrían pillar? Pero tenemos que tener plan... Ah, si nos llegan a pillar, ¿qué decimos? Plan B. Es que es algo que te llaman en el espagueti. No, tenemos que decir... Ay, papá, no le metes el color si queríamos celebrar. Si le decimos... Hay que conseguirse parlante. Hay que llevarles parlante. Pero eso se puede sacar. Eso es lo que tenéis. ¿No es? Sí, de mayo. Es que llamaron a unos amigos. Deja volar. Ya. Ya, no han ido. Vamos a ser... Ya no me estuvo. Vamos a ser la mejor que todos. ¡Eh! 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 ¿Qué pasó, mijo?! Ya está todo depositado ya. Ahora estamos la'o. Reserva de pasajes. Estamos ready. nos pusieron el dinero, nos depositaron ese dinero que necesitábamos. Ya. Tiene que quedar buena la... Compadre, usted... Trust me, trust me, trust me. Perfecto. Ya, nos vemos en el mambo entonces. Mira, es bueno que estés allá como a las... como a las 5. A las 5 estoy allá. Ya vale. Nos vemos ahí. Un abrazo. Chao, rey. Chao, chao. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué es mi hijo? Mi hijo, tengo buena noticia, mi hijo. Bueno, ¿te me va? El Ricardo, mi hijo, que está todo depositado. Así que estamos hoy día, papá. Puta, qué bueno, co, weón. ¿Ya? Pero yo no estoy acá en Santiago, weón. Me tuve que ir a ver la cuestión de las pastelas, co, weón. Pero, rey, si a... Weón, si la weón hoy día... Pero, papi, si no me dijiste, co, weón. ¿Por qué siempre me pasa esta weón a mí? Ya, pero ya, ¿sabes que ya filo? No, o sea, si yo estoy claro, esa weón también es re importante. Si esta weón empezó por un amigo que yo tengo, Antonio, y me dijo, weón, hagamos este negocio y ahora no estás, ¿verdad? Usted es que le hacemos un padre catica, hermano. Usted me hizo un chavo, Carlos, mijo. Me metió en esto y ahora me tiene aquí metido, mijo. Ahí después te llama, va a comer al mambo. Ya, compadre. Ya, papi. Un abrazo, chao, rey. Y esa voz de puerta cerrada, weón. Estamos listos. El Ricardo me depositó. Tengo todo ready, papá. Pero, compadre, te voy a hacer con teumonía. Pancho, weón. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo, tío? Si estábamos todos bien. Puta, Antonio, tampoco puede estar afuera de Santiago, rey. En el momento del esquivo donde hay que operar, estos doctores se me arrancan. Pero, boni, ¿qué hago? ¿Cómo vas a hacer todo yo solo? Puta, perrito. O sea, bueno, la saluda primero, pero ¿qué güey hago yo ahora, güeyón? ¿Y ahora qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Lo más chistoso es que ustedes me metieron en esta güeya, pues, güeyón. Tengo que hacerla nomás. Ya, Rey, te tengo que cortar porque tengo que moverme. ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola, don Leo, ¿cómo estás? Eh, puta, bien. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás solo? Sí, estoy solo, aquí estoy en el comedor. Mira, necesito que me hagas unas compras. Ya. ¿El pato está por ahí también? Sí, sí, se lo doy por aquí al pato. Son un listado que yo tengo, que te lo voy a mandar vía mail, lo pescáis, vais al supermercado, compras ahí todo lo que hay que comprar y nos juntamos en la... ¿Dónde vivíamos antes, te acordáis? Sí, sí se me acuerdo. Ya, ahí, en la rotonda. Ahí nos juntamos, a las cuatro. Si yo le fui a producción, pescáis en la van, no me has echado. Ya, aquí tenía un problema. Mándeme la lista nomás para yo hacer las compras lo antes posible. Pesca en la van, no te pesquía el chofer. Ya. No. Depende de quién esté, vos. ¡Ay, cabrón! No le digas a la Marcela, nada. Vale, chau, ven. No, 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 no. Te voy a asustar. ¿Sabí lo que pasa? Que tengo que hacer unas compras. ¿Me voy a acompañar tú? ¿Tengo que hacer corto? ¿Se llama Marcela? ¿Cómo está? Tengo que hacer unas compras. ¿Usted cree que el patrón me va a acompañar? Aprovechando que está acá. Cerveza, carne, choripán, carbón. Ajá. ¿Casado? Condones. Ya. ¿Y un condón es para qué? Dije, no, ahora sí que me metí en la pata de los caballos. Ron, tequila, bebida, vaso, hielo, poca frita, maní, corneta, serpentina, cotillón. Me dijo quién le comprara, pero no me dijo qué cosa, vos. Sí, un amigo. Ya, pero ¿qué es Leo? ¿Está un Leo grande o un Leo chico? No, es un amigo. No, no hay que ver con lo que le va aquí. Ah, ¿un amigo tuyo? Sí, un amigo mío. Ya. Ahí le pasamos a comprar unos condones para ti, vos, pato. Desgraciado. El problema es con quién los va a gozar después, pues. Pues yo te voy a presentar a una amiga, pues. Hay una que se llama Carlos, pero le dicen María. Ya. Leo, mira, vamos listo. ¡Vacá! ¿Ya vamos? Ya. ¿A dónde vamos a ir? Tú sí, mamá. Venga. ¡Venga! Ya, no, no, no. Acá no tienen que estar los niños. Los más grandes. Chao. Ya, chao. Ya. Tienen que ayudarme con esto, soy el auto. Ya lo voy a hacer. ¡Ah! ¡Eso es tonto! No, no, con fuerza. ¡Monta, monta! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Cuidado con eso! Oye, ¿hay una pura regla? ¡Mmm! No hay reglas hoy día. No hay reglas hoy día. ¡Eh! 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 Hola, ¿qué tal? Permiso. Hola, hola. 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 Eh, preservativo. Ya estamos listos, pato. Ya. Ya. ¿Qué tal, hermano? Un poco. ¿Business? ¿Business es mucho? ¿Y tú estás tratando de un negocio? ¡Ah, lo puedo decirlo ahora mismo, hermano! ¡Crossedad! ¡Ah, en el bar! ¡En el bar! ¡Ah, los barros! Cuando veo que el Leo, ah, no, yo digo condones, Leo, cerveza, carrete, ¿qué está pasando acá? ¿Pero nos va a contar o los jefes nos tiene ahí con la...? Sí, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué onda con los condones? ¡Ah, what's up, man! Es un cumpleaños, ¿eh? ¿Qué está pasando acá? Es un happy birthday, ¿eh? ¡Ah, en la puerta está... ¡Oh! ¡Ya, hijo! No funciona. La tira está mala, bro. No, si no funciona. ¡Oh! ¡Cagó el carrete! ¡Ya, bájate! Tu papá no cambió, diseguro. ¿Te cachas, eh? No, pero empújalo, 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 con fuerza, hombre. ¡Vamos, Leito, te tengo fe! ¡Fee! ¡Ah, pero ¿por qué yo? ¡Con fuerza, hombre, sí! ¡Ah! 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 ¡Ya, ven tu matrimonio! ¡Ah, ya, por Leo, ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Eh! 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 La party es nuestra. Ya estamos adentro. No hay vuelta atrás. ¡Oh! 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 ¡Mi pieza, mira! Mi casita. ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡Dije la señora Marcela, weón! ¡Uh, qué miedo! ¡Qué susto! ¿El tío? ¿El tío? ¿El tío de ustedes también nos está observando? ¿Qué es el mambo? ¡Dale cuerda a la cadera, dale cuerda a la cadera, cuerda a la cadera! ¡Hasta que empezó a ir la gente, mi querido amigo! ¡Eh! 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 Les presento a mis primos, acaban de llegar de Suecia, de Europa, y está abandonando ¡Virgenes! ¡Virgenes! Y están solteros, bien solteros. Voy a cobrar el entrayo. ¡Cobra, po! ¡Chistoso más encima, por Dios! ¡Ajá! ¡Me parece que conocí a un personaje que tengo en mi casa, weón! ¡Me destreza esta weón! ¡Es como mi viejo, así! ¡Ay! ¡Ese es el chistoso, la weón! ¡Esta es la quechucha! ¿Está tocando ya? No, yo lo pesco, no me gusta ponerla... ¿Esa es que tú, en frente de cámara, no? ¡Carga! ¿Qué pasa? Es que me echan mi viejo cuando hace esa weón, no me gusta. Sí, pues así como... ...entrando de enfoquear... ...o como no se hace. Pero yo no me presto para el juego, entonces es mejor que se... ¡Sí, vaya, vaya! ¡Bravo, bravo! ¡Esta fiesta no tiene ni un brillo, así te lo digo de verdad! ¡Ni un brillo! ¡Pero si no tiene! ¡Pero por eso la estoy diciendo! ¡Entonces préndela! ¡Préndela vos! Mira, si alguien tiene que prender la fiesta, tiene que ser el más prendido. ¡Y por eso estás tú! ¡De anfitrión! ¡De anfitrión! ¡No, no, no! ¡Care raja! ¡Care raja! ¡Ahora sí! ¡De contagio! ¡Care raja! ¡Care raja! ¡Care raja! ¡Care raja! ¡Care raja! Ya, ok, gracias. Ya, tengo que avisar por el micrófono. Esta cuestión no puede ser. Me quiero poner el carrete. Chiquillos, acaba de llegar seguridad. Eh... No ha pasado nada, sigan carreteando, sigan pasando la super. Solamente estaban diciendo que bajaron un poquito el volumen, pero no estamos ni ahí, así que sigan carreteando. ¡Eh! 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 Me parece que yo me voy a quedar. Me voy a cuidar de mi cuñado acá. Tranqui, ven. Es que hay una, estoy... Hay música, güey. Oye, ¿ya llegaron los invitados? No, 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 espera, espera, espérenme aquí, espérenme aquí. ¿Y qué están haciendo aquí, estos cabros? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Cabros hueones, ¿por qué ese día? ¿Por qué justo cuando yo tengo que hacer mi business? ¿Qué están haciendo los cabros aquí? El Tefi, el Leo Yo sí, el último que me entero Hueón, no pueden estar aquí estos hueones Tengo una hueá que hacer acá Puta, ¿qué están haciendo aquí, hueón? Pero ¿sabés qué? Lo único que sé Estoy súper hecha esas tonas que tengo que sacarlos ahora Plan B Echarlos cagando, como sea Buenas tardes Sí, disculpe que estoy llamando De aquí, de Polo Manquehue Sí, hay unos niños En una casa que no está habitada Sí, yo he llamado para allá Me han dicho, pero no quieren Bajar el volumen, yo tengo un niño que está enfermo No puedo estar con toda esta bulla acá Señor Cecilia, ¿te llamáis Cecilia? Sí, Cecilia Sí, Cecilia, vivo justo en la casa Con el Dante con estos jóvenes Y es extraño porque en esta casa No vive nadie Mire, mire, si te cuesta que te cuesta Fantástico, fantástico, muy agradecida Mira, muchas gracias, hasta luego Andaba por aquí un cuadrante ahora Pero te digo que andás cerca Entonces saquemos Tenemos que salirnos, Dante Tenemos que salirnos Aquí quedamos bien Aquí no nos escuchan Sí Hola, Leo Sí, Rey, ¿cómo estás ahí? Oye, ya voy en camino ya con la gente No, Rey, si por eso te estaba llamando ¿Sabés qué? Quedé una cagagua ¿Qué pasó? Llegaron los Paco ¿A dónde? Sí, ¿sabés qué? Lo que pasa es que Llegan en cualquier momento Me citaron acá Justo hoy día, güey O sea, no sé qué decirte Porque una guaya que pasó ahora Me están acusando de De que no debo una plata No sé, güey Tengo que Hay gastos comunes Yo voy con toda la gente No, si sé, Rey, si sé Pero mira, escúchame, escúchame Yo te voy a compensar Déjame solucionar La transferencia El momento que tú me dijiste No, compadre, si lo sé Pero mira, escúchame Tú me dijiste que se casa No mañana Sino que tenga unos días Déjame ver mañana Mismo y lo hacemos, papi Lo único que te pido Es que esta guaya es la ley No es que yo Estoy aquí Tengo todas las guayas listas Y llevan los Paco ¿Y qué le digo a toda la gente? A todos los amigos Con los que amo Mira, te puedo llamar Después de esto Que pase esta guaya Y te explico Y lo Hacemos mañana la fiesta de pasado Pero tenemos unos días Así que tranqui Ya, confía en ti, te voy Ya, compadre Gracias, te pasaste, Rey Gracias, te de una Chao, Rey No siento buena A la salir cagando Porque si me cagan a mí A la hueá A la salir todos cagando Es una despedida de solteros Mira la basura ¿Ya? ¿Y la Marcela sabía, por ejemplo? ¿Por qué siempre te preocupas? ¿Estoy haciendo algo malo yo? ¿No estás haciendo nada malo? No he dicho nada No he dicho nada Pero digo nada más ¿Pero para qué? ¿Pero te preocupes? ¿De la Marcela siempre? No he dicho nada malo ¿Por qué no puedo hablar? Mira, mira, mira Ah, ahí viene, huevo Es raro Es raro, es de guana Es de guana Uy, le va a quedar la mía Cagando a los cabros Ah, ¿por qué me río? Porque los cabros hueones Me cagaron la hueá mía La Estefia no quería ser mayor de edad Ahora va a tener que acargar Va a tener que acargar No Ay, madre, los pacos Huevontes de los pacos Los pacos, huevón, córtala Leo Los pacos Ya esperen acá, chiquillos Esperen acá Tengo una cena familiar ¿Qué inventamos? No, no, no Despedida, despedida ¿Ya, despedida de qué? Despedida Habla, tranquilo Debajo, vamos Eh, eh Ay, tengo una cena nerviosa No sé ¿Despedida de qué? No, bienvenida Bienvenida, bienvenida Los primos Ya, le pedimos disculpas Y bajamos la música Sí Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién es una de miña de casa? ¿Quién es? Nosotros ¿Usted? ¿Alguna adulta en el domicilio? ¿Ella? Yo Soy mayor de edad Ay, está el Estefia Agállense, hueón Están llamando a los vecinos Que hay una fiesta Que tal, a la música Si Que estamos haciéndole una bienvenida A nuestros primos Y llegaron de Suecia Hace dos días Quizás se nos pasó a la mano Con la música Son ríos molestos Sí Ah Hola Si ya vos ves que lo que le molesta a todos Tienen que bajar la muchacha Ya Sí, si nos advirtieron Pero Ningún problema De hecho Cortamos las fiestas Y ustedes Que nada Nos da lo mismo Sí Vení Con otro gusto En el tapisito ¿Por qué usted? O sea Nosotros somos dueños de casa Pero hay más adultos O sea Todos son mayores de edad Si quieren pueden pasar Para ver que O sea Verificar y confirmar Que no hay bebidas alcohólicas Que igual O sea Todo es tranquilo No hay cosas para consumir Ni nada O entraron O Ahí cooperaron Yo dije Entonces se me escurrieron Y no nos van a dejar entrar Ustedes van a tener que llegar yo Como que me llamó portería Ahí está Sí Y que está caravillero aquí Y están preocupados Porque no me ven Ah, sí ¿Sí o no? Sí Ya, pero déjalo que transpiren un rato Nosotros vivimos en otro lugar Y esta es nuestra casa anterior Que todavía podemos ingresar acá Y ocupamos la fiesta Y... ¿Para ahora no entrar? No es que no La música no se escucha fuerte No, es que la bajamos ahora Por eso nos asustamos igual ¿Y dónde está? ¿Qué ojo? ¿Mi papá? Sí Está en la casa Él nos dio permiso Para hacer la fiesta Sí, el sábado y todo Sí, todo sabe ¡Ay! ¡Escúlpese! ¡Escúlpese! ¡Métese! Sí Disculpe Me imagino ya lo que pasó ¡Escúlpese! ¡Baja! ¡Escúlpese! ¡Escúlpese! ¿Dónde estás, Estefi? ¡Ay! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ay, mi hermana! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cara vinieron aquí? Ven para acá, vos ¿Qué están haciendo aquí? Eh, estábamos disfrutando el día Ay papá, si los primos llegaron recién ¿Dónde está tu primo? ¡Primos! ¿Estoy tomando? No ¿Seguro? Sí Mira, háganme lo siguiente para que nos discutamos, no nos vamos a enojar Ya Pero tiene que irse onda ahora Es que la cosa tiene que irse ahora Porque yo lo estoy diciendo Porque así no los voy a castigar Con eso, me basta Ya, ya Pero tienes que irse ahora, pero ahora Paquen las cosas y vayan a esa hora Esto ya no es de nosotros, ¿sabían ustedes o no? ¿Qué? Yo pensé que era de nosotros No, falso, no es de nosotros ya Ah, que estaba ahí abierto ¿Estaba abierto el portón? Ya papá, ya, si vamos a ir a partir Ya, pero es que la cucha vayanse para la casa, llena a los primos también Sí, él es el papá, él es el dueño de casa Él nos manda, él tiene todo el derecho Por el carreteo Disculpa Leo, pero nos cobró a entrada No ¿Quién? Nos cobró a entrada No, nada Es que, es que Es enfermo, ya ¿Estás haciendo negocio aquí? No, 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 nada No, no Oye, ya chiquillos, se traen que... Le aviso que esta casa no es de nosotros Sí ¿Los Pacos te podrían haber llevado presa? Esto no es... Tú estás invadiendo una propiedad que no es tuya No es tuya, esto no es de nosotros Oye, ¿y tú? ¿Qué venís para acá? ¿Queréis saber? ¿Queréis saber? Sí Estaba trabajando y carabinero Los de portería me llamaron porque me conocen, obviamente vivimos acá ¿Y la plata? Yo Tienes que devolver la plata Leo Ya, pero tienes que irse ahora Tienes que irse ahora Ya, ya, ok Oye, pero ¿y la plata? Shh, cállate, Leo ¡Se vuelva la plata! Leo ¡Se vuelva la plata! ¡Se vuelva la plata! ¡Se vuelva la plata! ¡Se vuelva la plata! Él está encargado de la plata Si él se les tiene que devolver, se les va a devolver Y no va a pasar a llevar a nadie Se les deposita ¿Puedo ir a hacer transferencia? Sí, Dios no ¿Ya Mati quiere que lo lleven presa también? Venga, pues Es como chistosa la weá porque Si es verdad que están cobrando plata Están haciendo la misma que el papá ¿Quién gana siempre? ¡Papá Morkio! Cagando de ahí nomás Se fueron cagando No sé a quién salieron estos cabros hueones Puta, este hueón no me responde Está listo Cagué No, no quiere nada conmigo este hueón ya ¿Leo? Ray ¿Sí? Escúchame, te tengo buenas noticias Escúchame ¿Por qué? Sigue bien Me imagino que se fue a dar una vuelta con el amigo, ¿cierto? Sí, pues ando con mi amigo Ya Ya Ray, escúchame Es que ya tengo todo solucionado Así que Estamos de vuelta en el juego, papi ¿Ya? Ya, así que Dame diez minutos Te llamo ¿Ya? Y le hacemos corta a esta Lo único nomás, diez minutos Ya, bacán Ya, papi ¿Te esperas? Sí, estamos Vamos, ya papi Ya ¿Cómo el bicho? El que ríe último ríe mejor Vamos a ser el mambo igual, cabrón ¿Cómo el bicho?